Hola, buenos días. Vamos a continuar con la serie de capítulos que dedicamos al indicador bandas de Bollinger. En la anterior entrega, recordáis que publiqué tres capítulos de cómo utilizar las bandas de Bollinger como un generador de señales de operativa en rangos. Nos introdujimos distintos tipos de filtros a lo largo de los capítulos para ver cómo podíamos evitar realmente esos procesos en los que el mercado entra en determinados movimientos tendenciales. Hoy vamos a centrar el análisis de las bandas de Bollinger en algo radicalmente distinto. Realmente lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esos procesos tendenciales para localizar momentos en los que la probabilidad de que se detenga la tendencia, tanto si es a la baja como si es a la alza, es más alta. Me va a permitir localizar puntos extremos y me va a ayudar también a encontrar esos momentos críticos en los que es más factible o más probable que el mercado comience a moverse de una manera más direccional. Para ello, lo primero que tengo que hacer es introducir un concepto nuevo que son el spread de las bandas de Bollinger o bien el diferencial de las bandas. ¿Cómo se calcula el diferencial de las bandas? ¿Qué es el indicador que tenéis aquí arriba? No he cambiado nada, como veis en los parámetros de Bollinger Bands, básicamente estoy utilizando una media simple de 20 periodos, como veis aquí, media simple sobre los cierres de 20 periodos y dos desviaciones estándar, una por encima y una por debajo de la media móvil. Por tanto, lo mismo que usábamos cuando trabajábamos con el indicador para generar señales de compra y venta en rangos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la distancia existente entre la banda superior y la banda inferior para cada punto, para cada día. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro caso en el IBEX 35 y en base diaria, para cada vela voy a mirar cuál es el precio al que cotiza la banda superior y la banda inferior. Y he cogido dos ejemplos para que os queden claros. En esta vertical, es decir, para el día 22 del 7, el IBEX, la banda superior estaba a 8106 y la banda inferior a 7673. Si yo hago la resta del valor de arriba de la banda y el valor inferior, me sale que el spread o el diferencial entre ambas bandas es de 433 puntos. Eso quiere decir que en mi gráfico de diferencial o spread de bandas, el indicador tiene que estar como está en 433. Si me voy a la siguiente fecha que he cogido de ejemplo, el 14 del 8, veo que la banda superior está en 8931 y la banda inferior en 7803. El diferencial entre estos dos números, 8931 y 7803, equivale a 1128 puntos de diferencial. Y en el gráfico es donde está realmente marcada la línea que lo que está haciendo es calcular en todo momento la distancia existente entre las dos líneas verdes. Con esto ya tengo lo que es mi indicador, ese diferencial de las bandas de Bollinger, que como veis fluctúa de una manera tipo oscilador. ¿Puedo graficarlo de alguna otra forma? Sí, puedo graficarlo como un oscilador, es decir, como un histograma. ¿Para qué me sirve? Lo primero que voy a hacer con el histograma, tanto si lo marco así como si es en líneas, es localizar visualmente zonas de sobreventa y zonas de sobrecompra. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente voy a buscar un área en la que sea poco probable que el indicador caiga más allá de mi línea, es decir, voy a localizar extremos. Fijaos que pocas veces perfora la línea negra que he marcado a nivel negro. Aquí, 2, 3, 4, 5, 6, aquí no llega, 7, es una selección subjetiva, pero lo que me va a ayudar es a marcar de alguna manera áreas donde una vez perforado nos mantenemos poco tiempo antes de que se vuelva a producir una reacción a la alza. Y de la misma manera voy a localizar una zona por arriba que voy a llamar área de sobrecompra, que aunque pueda perforarse durante un tiempo, en general sean áreas o puntos donde habitualmente no se mantiene mucho tiempo el oscilador, sino que al cabo de poco revierte hacia abajo una y otra vez. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para explicaros la parte más importante o interesante del indicador del spread o diferencial de las bandas de Bollinger. Las reglas de utilización son las siguientes. Cuando se producen estrechamientos muy acusados, suelen ser señal de que falta poco para que se inicie una tendencia fuerte. El estrechamiento es por tanto una señal de alerta, pero no me ofrece ninguna información sobre la dirección que va a tomar la tendencia cuando se inicie. Se pueden utilizar técnicas complementarias que me ayuden a localizar dicha dirección o puedo utilizar la propia media móvil del indicador de las bandas de Bollinger como generador de la señal de en qué dirección se va a producir el movimiento. Ahora veremos algún ejemplo. Del mismo modo, el estrechamiento fuerte me indica que es precursor de un inicio de movimiento direccional, tengo la señal de la sobrecompra. Cuando se producen ensanchamientos excesivos, sirven para determinar cuándo estamos alcanzando una zona a partir de la cual es poco probable que continúe la tendencia. O dicho de otra forma, es probable que se produzca una detención de la tendencia o inversión de la misma. Por tanto, cada vez que nos encontramos en zonas extremas por arriba o zonas extremas por abajo, tengo que visualizar qué es lo que está ocurriendo en el gráfico porque podemos estar cerca de un cambio de tendencia o estancamiento de la misma. Vamos a ver un ejemplo aquí que se ve muy bien. He puesto el indicador en línea en lugar de en histograma, es el mismo gráfico, el IBEX 35 a nivel diario. ¿Qué ocurre cuando el mercado viene con una tendencia fuerte al alza y el indicador alcanza zonas de sobrecompra? Que generalmente este movimiento tiende a detenerse o a darse la vuelta. ¿Dónde tengo señales equivalentes de sobrecompra que han detenido el movimiento? Pues en grandes caídas como las que veis aquí, cuando finalmente el indicador sobrepasa la zona marcada en rojo como sobrecompra, automáticamente se revierte o se estanca el movimiento. Cuando el mercado viene en un proceso bajista que ha durado bastantes días o incluso semanas y el indicador alcanza niveles muy altos, me está diciendo que es poco probable que continúe a la baja y a partir de ahí se estanca el movimiento y posteriormente se revierte. En este caso, el nivel de lectura elevado se produce después de un movimiento alcista fuerte como este de aquí y esta señal lo que me indica es que es poco probable que a partir de este punto continúe el movimiento al alza. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso es después de un proceso bajista interesante y aquí me vuelve a indicar que hay probabilidades de estancamiento o rebote temporal contra la tendencia previa. Otro ejemplo de sobrecompra, después de este movimiento direccional intenso, vamos a quitar esta línea que está mal, y ahí veis como posteriormente a haber alcanzado estas lecturas tan elevadas el mercado se estanca y llega a una corrección. Este es un buen ejemplo para que veáis que no siempre funciona bien, aquí tenemos una señal de sobrecompra muy clara, sin embargo el mercado tras una corrección mínima de apenas una o dos barras vuelve a retomar tendencia. La nueva señal es mucho más contundente, tenemos un máximo y lo que genera es prácticamente un proceso correctivo que es donde nos vemos ahora mismo metidos desde hace aproximadamente dos semanas y media en el que se generó la alerta a niveles de 10.000 en el IBEX y estamos en la zona de 9.600. Esto respecto a las señales extremas por encima, las sobrecompras, eso implica que se va a detener el movimiento previo en el cual estoy metido. Si es una tendencia al alza, las probabilidades es de que se detenga esa tendencia al alza y se revierta el movimiento a la baja. Si la tendencia es bajista y aparece esta señal aquí arriba, lo que indica es que es poco probable que continúe el movimiento a la baja y que tengamos una reversión o al menos un estancamiento lateral. ¿Qué ocurre con las señales que se producen en la parte baja, en la parte de sobreventa? Estas señales lo que me suelen indicar es el inicio de un movimiento tendencial, es decir, cuando el mercado lleva un tiempo en una fase lateral como ocurre aquí y el indicador alcanza niveles muy bajos o niveles de sobreventa, es probable que se inicie un movimiento alcista. A veces estos movimientos no son muy grandes, pero otras veces como ocurre aquí, fijaos como entra claramente en la zona de sobreventa y cuando finalmente da la señal de salida hacia arriba, se inicia un movimiento tendencial que dura prácticamente dos meses. Esta nueva lectura abajo de sobreventa es la que precede a esta gran intensidad de bajada que aunque no es muy larga en duración, es muy intensa en precio. Aquí tenemos otra señal muy clara de alerta de inicio de movimiento tendencial que marca esta explosión que dura aproximadamente una semana a la alza. Otra señal importante se produjo aquí y aquí veis cómo se inició un proceso bajista de intensidad grande. La siguiente señal se produce aquí y viene acompañada de un movimiento muy direccional a la alza que tiene lugar al inicio de este verano. La siguiente señal realmente que habrá que validar es la que tenemos activa ahora. Realmente lo que nos está diciendo es que este proceso correctivo ya está alcanzando cotas bastante elevadas y que a partir de aquí es altamente probable que lo que tengamos en adelante sea un inicio de un movimiento direccional fuerte. Yo personalmente como ya sabéis en mis análisis que hago en aprender a operar.com creo que esta señal acabará siendo un proceso de salida al alza para establecer el recorrido de la onda 5 de Elliot que llevo comentando mucho tiempo. Es interesante que ya estemos en estos niveles de lectura a nivel de diferencial de bandas de Bollinger. Por tanto lo que tenemos aquí es un indicador que como veis es muy potente y que me va a ayudar a establecer momentos donde me quiero implicar en señales direccionales y momentos donde quiero salir o cerrar posiciones que he tomado en base a indicadores tendenciales como medias móviles o cualquier otro indicador que os guste. Por tanto es un complemento que vale para hacer salidas de posiciones y también para entradas de posiciones especialmente útil para aquellos que utilicéis indicadores de tendencia que ya sabéis que en las fases laterales funcionan bastante mal. De esta manera podéis usarlo como un filtro para reducir o bien el volumen de la operativa que tenéis aplicada sobre indicadores de tendencia cuando no hay una señal clara de que vaya a haber un movimiento direccional claro. O bien simplemente utilizarlo como indicador propio de señales de compra y venta basados exclusivamente en el spread de las bandas y la dirección de la media. Esto va a ser el segundo capítulo que volcaré los próximos días para que veáis como son las reglas de utilización mediante señales de compra o de venta en base a la dirección que toma la media móvil de Bollinger Bands en función de lo que está haciendo el spread o diferencial de las bandas verdes. Espero que os haya parecido interesante y si es así os invito a ver el próximo vídeo que volcaré en los próximos días como capítulo 2. Un saludo y que vaya todo bien. Hasta luego.